¿Se puede entrar abajo? ¡Hostia! ¡Claro! ¿Donde los caballos? Soy su normal. ¡Claro! ¿Donde los caballos? Voy a visitar a Don Chilo rápido ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vaya! ¡Ay no! Estoy bien, pero yo he hecho esto por si acaso. Yo te recomendaría hacer lo mismo Yo estoy arriba, de hecho Usted me ve en el agua, ¿verdad? No, no, no. ¡Pero que se mueva rápido! ¡Que no puedo subir por la escalera! Vale, ya. ¡Gracias! Prefieres guardarlo. Sí, 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 sí. Tengo que practicar yo a no quedarme enganchado en la escalera. Sí, sí. Es que he dicho, bueno, si me tiro por la parte de la escalera toco pie. Pues... No, no, no lo toco pie. Pues... Hablando de la casa, la voy a coger lo más norte posible, ¿eh? Eh... Un... Me gusta. De hecho, es que... Espera, es que... De hecho, si quieres... ¿Qué pasó? No veo a fin. Ah... Ah... Me gusta. Ahora te veo, ahora. Es que soy tan verde, ¿eh? ¿Que no me ves? Sí, pero... Pero el boire no es verde. Ahora se llama ambientación. Escúchame, si tú vas de verde, ¿yo cómo voy? Sí. Ah, sí. Mira. Hola. Aló. Hola. Hoy me siento americana e irlandesa. Dime. ¿Qué haces? Sí. Sospecita que tengo. Hostia, mola mucho, ¿eh? Dios mío. Escúchame, que alguien lo detenga. Y tengo casa. Que alguien lo detenga. Ah... Pues bueno, yo me tengo que ir ya. No se preocupe. Vale, descanse... Mira, mira, te enseño rápido. También te digo, yo me he tomado... Yo me he tomado muy en serio lo de ir, de verdad. Descanso, sí. Vale, Marcel. Deo, Catherine. Sí, Catherine. Yo me he tomado muy en serio lo de ir, de verdad. Sí, no, no, sí. Yo... Yo es que me siento americana e irlandesa, ¿sabes? Es una mezcla un poco. En verdad me vamos a parecer una fiesta más bien irlandesa, ¿eh? La verdad es que yo... La que se bebe muy... La que se bebe muy... Yo lo he pensado también, ¿eh? Yo lo he pensado también. Pues mira, este es el barco que se ha comprado el cabrón. Es para transportar caballos, cabrón. Pero tiene techo, es seguro y más lento para nada. Es rapidísimo el cabrón. Aquí está bien y vamos a hacer. Y puedes subir con los caballos. ¿Eh? Sí. Y los puedes dejar ahí, de adentro. Madre mía. También... Pues nada. Luego viajes físicas. También. Pasamos cerca, porque hoy fuimos a la minería. Eh, Anensburg está activo, ¿eh? Vale, vale. Marshall, ¿se quiere reír? Sí. Eh... ¿Se acuerda donde me dio el mareo? Eh... Sí. Eh... ¿Usted sabe donde me llevo obviamente fin? A Strawberry. ¿A Strawberry? Ya, ya. Yo... Primero a Strawberry, pero me dio otro mareo. Y no sé cómo... Ah, pero... ¿A ustedes también? Sí, sí. Y no sé cómo acabé en la cocina de... De... Bacardi. Ah, sí. Bueno, pues... Bueno, me dio Bacardi... Aquí... Eh... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Sí, sí. O sea, yo estaba en Strawberry y dije... Ah, mira, qué bien. Aquí no sabrá... Escuchame, Pocho. Yo quería... Yo quería despertar muy fuerte, ¿eh? Pero... Por lo que sea... Me... Como que me costaba, claro. Es que me estaban trasladando, se conoce. Claro, claro. Yo... Yo es que estaba ahí en Strawberry y digo... Ah, bueno, qué bien. Salí por la puerta y de repente... ¡Uuuh! Para... Eh... Vuelvo a hacer así y me doy y me giro. Giro. Con perdón por ser soed, eh. Pero... Vaya tocadura de polla ha sido... El perder el puto caballo de los cojones. Sí. No, ya. El caballo me... Me mordió y luego se fue. Joder. Es que... Pues imagínese mi cara. Girar y girar y girar y... Y... Y seguir girando y decir... Vamos por aquí, chicos. Sí, sí, sí. Y seguir y decir... Eh... ¿Qué hago en la taberna de... Bacardi? Seguí un poco por... Sentimientos ocultos. Eh... ¿Qué pasó? ¿Madison? Sí. Vale. He dado contigo. No sé si es más rápido ir en barco o en... Caballo. Lo que tú me digas. Pero... ¿Dónde se supone que eres? Que... No, no. Es que nosotros... Ah, 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 ah. Ah, sí. Vale, 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 vale. Vosotros a las once y media en la taberna. Sí. De hecho, no me voy a mover muy lejos que me conozco. Finn, ¿es más rápido a caballo, carro o barco? Barco. El barco que tengo ahora es más rápido. Barco, barco, barco. Que os lleve, que os lleve. Que nos lleve, Finn. Sí, por favor. En barco son cinco minutos. A correr. ¿Te vienes con nosotras o te quedas ahí en silencio? Sí, sí, sí. Sí, porque me va... Y... ¿Va a venir? Sí, sí. Tiene... Tiene que estar al despertar, más o menos. En cuanto lleguemos, yo creo que tiene que estar por ahí, más o menos. De hecho, en un principio me iba a quedar esperando en casa. Sí. Al tren. Pero yo creo que me... Nos va a dar tiempo, ¿no? Sí, en barco sí. Sí, sí. Sí, sí. Vamos delante. Sí, sí. Es seguro, el barco es completo. O sea, para que os sacáis a la idea, con el barco pequeño, que corre... Que corre como tres veces menos que este, se tarda... Siete... O ocho minutos. Ah, pues estaremos en un momento. Genial. Eh. De hecho, yo lo que le dije a todo el mundo siempre, cada vez que va en caballo es... Pero ir en barco, cabrones. Que el barco chiquito no es caro. Bueno, a ver. Pues sí. A ver. Caro, caro, no es caro. Es... Precio medio. Ya. Lo que pasa que... Se hace que... A la imprenta, ¿no? Sí. Sí, sí, a la imprenta. Sí, ¿qué pasa? Vale. Eh... ¿Madison? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Se queda en la frase? Ah, no, que... Os dejad en un muelle, que me conozco yo. Vale. Ok. Ya no sé qué iba a decir. ¿Lo está haciendo a Dredd o qué? No, creo que no. Deja a Madis en el mes terminar una frase, joder. No sé, ya no me acuerdo qué iba a decir. No sé qué estaba hablando. Cada vez que iba a abrir la boca hablaba él. Se me ha ido, se me ha ido, lo he perdido. Vale, ahora si quieres, mientras que vamos viajando, pásamelas todas en el orden que quieres. Todas las hojas. Están numeradas, creo. Sí, vale, vale. ¿Tú lo puedes ver? Sí, sí, sí. Una vez que yo arme todo puedo ver si están numeradas o no las hojas. Quiero decir el nombre. Sí, sí, sí. No sé si tú lo puedes ver. Te digo ahora mismo, déjame, reviso aquí las hojas. Madis en por cierto, para cuando te hagas tiempo, me acabo de fijar. Tengo que ir a tu clínica a comprar antibiótico. Ah, vale, ya te doy yo. ¿Necesitas ahora? A poder ser, porque tengo uno para mí y uno para mí si me pongo malo. Es que soy un poco el que carga las cosas en la pareja, ¿vale? Te creo, te creo. No sé por qué. O sea, siempre que compro comida, compro comida. Pa' mí y pa' día. Compro antibiótico, pa' mí y pa' día. Por eso siempre compro cantidades grandes que todo el mundo se queda como ¿Cómo que vas a comprar tanto? Y yo en plan, no lo entenderías. Para el antibiótico, por cierto, lo digo, por si te puedo ayudar en algo, ¿necesitas algo en concreto? O mucha fe y poco más. Lo digo porque si te puedo ayudar en algo, ahora que tengo un poquito más de tiempo. No, para el antibiótico, pues, a ver. En algo que pueda ayudar, claro. No, es que es cuestión de plantar, no te preocupes, no te preocupes, eso se lo tengo. Lo que me es más útil es el veneno de serpiente. Que, por cierto, lo tengo encima. Ah, pues. Es que lo tenía pendiente. Vale, te lo confirmo, las veo en orden. Vale, perfecto. ¿Tienes en orden? Perfecto. Sí, sí. Te tenía pendiente de dar el veneno, pero entre que nos encontramos una vez a la semana, prácticamente. Mira, mira que más o menos, mira que más o menos despertamos a la par, ¿eh? Es verdad. Pero, por lo que sea, no te veo nunca. Oye, Marcell, mira a Henry, así mojado parece una lechuga. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Una espinaca. Bueno, pues espérate que se puede empeorar. Qué bueno, directamente una espinaca. Se puede empeorar. ¿Qué le va a decir? ¿Qué? Falta la última hoja, ¿no? Sí, falta la última, pero voy a apurar hasta el final, porque ahora mismo en el Sastem me he encontrado una chica. Ah, rosa, rosa, rosa. ¿Me la abro? ¿Me mostraría? Perdón. No me acuerdo. Pero bueno, que igual me escribe un telegrama a última hora. Vale, vale, vale. Muy bien. También me faltaba Fischer, pero creo que él llega más tarde. Está durmiendo. Por eso estoy apurando hasta el final. Oye, yo creo que se va a emocionar, ¿eh? Yo creo también. O sea, yo también lo creo, la verdad. Yo he armado junto con Ana unas mesas, sillas, platos, regalos que le he ido dejando gente que ha venido antes. Seguro que quedará muy bonito. Le han regalado un espejo para afeitarse, pero es como muy moderno. Se baja y se sube y se inclina hacia atrás y hacia adelante. No sé, está ahí puesto. Qué curioso. Bueno, pues a ver qué tal. A ver, más rápido que a caballo sí que estamos yendo, ¿eh? Ahora salimos todavía por... Sí, sí, o sea... Sí, sí, la de veces que he ido con este hombre en barco. Y justamente lo usábamos para llegar antes que todos. Y nos tocaba esperar por tontos. Claro, tú tenés en cuenta de que en caballo media hora, más o menos. Si vas por la... ¿Hm? Por la costa, tardas prácticamente la mitad, unos 15 minutos aproximadamente. Pero si vas en bar... ¿Te he escuchado algo? No, simplemente no quiero interrumpir. Simple... Ahí, joder. No, no, vamos. Sí, 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 sí. No me digas que te lo has dado en serio. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me cuelo. Hola. Hola. Ay. Oye, qué bonito este barco, ¿eh? Mira, voy a poner luces. ¿Y le vas a poner nombre? Ya le puse. ¿Qué nombre tiene? Vinland. Vinland. Los nórdicos, los tierras del Vinland. ¿Qué significa? Ah, tierras del Vino. Sí. Las viñas. Las tierras de las viñas, ¿eh? Claro, claro, porque... Muy sensato eso de ponerle las tierras del Vino ahora. Cabrón. Bueno, pero es que... Ellos... Bueno, es un nombre. Los nombres no tienen grados, ¿eh? Técnicamente no es... Técnicamente... Técnicamente... ¿Dónde? Es verdad, míralo ahí a la izquierda. ¡Quieres que es tan proactive! ¿Qué pasa? Cualquiera que no... Tiendo nada ir con... Solo, solo es un dinero. Me da curiosidad. No... es un bote de bato si el otro ha girado ha girado viene hacia nuestra dirección al abordaje al abordaje no no en serio por favor si lo estoy mirando a ver va de blanco va de blanco tiene chaleco estoy lo suficientemente lejos como para no saber si es serif o no da media vuelta no tiene pelo medio parece Thomas esta despierto no Thomas seguramente no sea creo que esta no y ademas esta arreglando su su relación con Harper asi que arreglando escuchame que tampoco llevo tanto tiempo fuera vale que ha pasado ya el otro barco esta no se pero yo creo que quedan callados ah no no va al otro barco va el otro dijo ancla y no se de cuando va al otro barco no entiendo que esta haciendo no se pero esto es bastante interesante bueno lo que te iba diciendo no se por lo que parece bueno a ver yo no se dicho nada obviamente porque si no lo han hecho público no 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 se nada no se nada no te preocupes ah pues se ha bajado ahi allí tiene que haber algo no lo casco cuando estoy en confianza te lo pueden decir ellos eso es verdad confio demasiado en vosotros no no si yo soy una tumba espero que no literalmente la verdad yo no ah bueno genial no he dicho nada no no dime dime no que por lo que parece o estaban conociéndose o ya se han conocido y ya están juntos eso si que no lo se pero parece ser que ayer pues yo le dije a Thomas que si se venian Harper y el al rancho y claro dije nuestro rancho porque el tambien vive ahi con mi hermano y Harper pues a ver claro es que queda un poco raro que yo diga que yo diga con vía nuestro establo pues pues bueno pero queda un poco raro el nuestro establo de quien estas hablando de Harper y quien y Thomas y Thomas no me pegan nada no me pegan no me pegan es que yo no no conozco lo suficiente a Harper la verdad Harper es la de la pizzeria la pizzeria no pegan ni con cola es encantante no pegan nada pues no se por lo que parece les estaba yendo estoy de acuerdo osea pero es que son personalidades como muy distintas eh que si que si funciona perfecto no pero pero no se yo eso si lo malo de esta zona es que no se ve un carajo si sabes que te estas acercando a la ciudad simplemente por las luces exacto tenemos que correr cagando si no yo si espero donde sea acercado si esperando por cierto Finn este es un poco mas lento que el otro el 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 de tu mina el de tu mina es mas lento es mas lento? pues tardamos menos en llegar tambien depende de la corriente a este le da igual las corrientes ah bueno este va a acabar tipo de la tp es mas rapido que el de vapor ah vale vale a ver si no que el de vapor es obvio y es muy maniobrable pero bueno no os preocupéis porque vamos a llegar bien eh vale cuanto hemos tardado alguien lo ha calculado yo si aproximadamente 10 minutos 10 minutos aproximadamente osea calcula dos de mas marcel tenemos como unos 5 minutos un poco menos de hecho tranquila puedo meterles mucha prisa a los de la imprenta a ver tambien voy a penchar un segundo tambien os voy a decir eh seguramente hay media y media no empiece no empiece hay media y media vamos a estar vamos a estar los de siempre para felicitarle y decirle cosas bonitas jajaja espero o no eh había un grupo de como unas 20 personas en la esta que ya me he dado cuenta de que tendria que haber llenado todo de sillas si hubiese acabado antes pero bueno hice lo que pude yo pensé que iba a ser una cosita cerrada ahi no con mucha gente y ha venido media ciudad es que todo el mundo queda chido bueno pues estamos llegando al puesto de ayer y cuando os bajéis voy a mi lugar para dejarlo ya de frente para salir quitando si ostia vale la acompaño pues ostia uy que cojones bueno a ver si quieres ir por ahi puedes y madison uy 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 madison pensativa pero el mensaje lo tienes tu si eso es cierto hay que repartir el mensaje hay que repartir el mensaje que lo sepan todos por dios nunca mejor dicho ostia da igual corre sea libre tu corre tu corre tu corre tu corre tu corre tu corre tu corre